Mirá, tengo muchos años de profesión, de ejercicio profesional, sigo ejerciendo la profesión. Profesión de abogado. De abogado, pero he tenido pérdidas de dos mascotas y no supe qué hacer en su momento. Y bueno, viajando por Europa, Alemania, Francia, España, encontré que ellos tienen una solución. Una solución no contaminante, no lo pueden enterrar en cualquier parte porque tienen sanciones gravísimas en euros, muy importante. Si hay reiteración, con detención de la persona que lo vuelve a hacer. Y entonces tuvieron que buscar un sistema que no sea contaminante. Entonces prepararon, sobre todo los animales, prepararon un horno que no tiene ninguna contaminación posible. Tiene un sistema en el cual en el horno principal llega a 600 grados. Para que no haya emisiones de ningún tipo, llega a 800 grados. Tiene toda la tecnología, de toda la tecnología. Entonces decidí ver de qué modo podía traer a la Argentina un sistema con ese estándar de seguridad, de no contaminación y darle solución a quien se le muere la mascota. Se le muere o hay que hacerle eutanasia porque no da más. Bueno, entonces decidí, yo voy a hacer algo por mi Argentina, voy a hacer algo por mi país. Y como vivo en Necochea hace muchos años, decidí, bueno, lo voy a instalar en Necochea. Había pedido de Mar del Plata, de Tandil, de todos lados, que lo pusiera, pero yo vivo acá. Por lo tanto lo hice acá en Necochea. Todavía sé que no está suficientemente valorada mi inversión, es muy importante, en dólares. La hice, ya está. Y entonces estoy haciendo lo necesario para que la gente tome conciencia de que no se lo puede enterrar en el parque. Es altamente... ¿Contaminante? Claro, contaminante. Y si lo entierran en el patio de su casa, contaminan su casa, su patio. Hay, parvavirus, por ejemplo, dura cinco años la existencia del virus aún enterrado. En este sistema es... Nosotros lo cremamos. Empieza en un sistema de 800 grados, 700 grados, 800 grados. No sale ni humo, no contamina nada. No se sabe si está prendido o no. Porque la chimenea no da ninguna respuesta de lo que está pasando. Y nosotros les entregamos una urna con las cenizas que corresponden a su mascota, no a cualquier otra. Las cremaciones son individuales, absolutamente individuales, una por una. Entonces, lo que va en la urna son las cenizas de ese angelito que nos traen. Porque así lo consideramos. Es un angelito que es integrante de la familia. Y esa familia necesita tener una respuesta de poder tener con seguridad que las cenizas que van en la urna son de su angelito. La pueden poner en la repisa, pueden distribuirla después en el patio, o donde el perro fue feliz, o donde el animalito fue feliz. Pero es solamente perro, perros, gatos, o tenidos conejos. Todo integrante de una familia que se toma como una mascota. Pero en realidad para la familia es un hijo más, un integrante más de la familia. Entonces, todo el esfuerzo está puesto en que tenemos el respeto necesario de que ese integrante de la familia tenga el respeto necesario de un hijo tal cual. Porque es un integrante de la familia. Y bueno, hacemos un esfuerzo importante económico, pero estamos prestando un servicio en Necochea. Y una familia tiene la pérdida de una mascota. ¿A dónde debe dirigirse? ¿De qué manera debe hacerlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir teniendo a la mascota fallecida? Sí, se comunican por teléfono a los números que podrán ver ustedes. Esos. La atención es... Yo mismo atiendo esos teléfonos. No quiero ninguna contaminación de un empleado que reciba... Porque está hablando el quien habla con la cuestión de que va a haber una muerte o una muerte prevista por la eutanasia. Entonces, fijamos una fecha, un modo, un tiempo. O nos traen la mascota o nosotros vamos a buscarla. Y después le llevamos las cenizas de su mascota, no hay duda que es así, a su domicilio. Y bueno, se comunican a los teléfonos, voy a atender yo, porque los dos que vos podés ver a mis espaldas seguramente, es uno de Mar del Plata, otro de Necochea. El horno está sobre la avenida Circunvalación, que tiene habilitaciones municipales, provinciales, todas las condiciones de sanidad y salubridad necesarias para que haya tranquilidad. A ver, el integrante de la familia que nos traen, que así lo tomamos, es un integrante de la familia y ese respeto es el que nosotros le ponemos a la situación. Porque una pérdida es una pérdida y a veces es la contención que yo les brindo en forma anímica, porque sé de qué se trata, entiendo de qué se trata. Porque hoy, acá y en el mundo, el integrante de la familia mascota es un sentimiento propio de un integrante igual que un hijo. Por lo tanto, lo tomo así, lo hago así, que esto es distinto a mi profesión. Que abogado hace cuarenta y pico de años que soy abogado, pero es una situación distinta. Y he tenido vivencias impresionantes acerca de las vivencias que se producen con las vivencias de quien trae. Y entonces les doy, además, cuando lo traen o yo lo voy a buscar, un tiempo de que la persona puede venir a ver cómo funciona. El horno tiene todas las condiciones, todo el acero inoxidable, bueno, todas las condiciones de seguridad. Y tenemos mucha cautela en que quien nos trae su integrante de la familia tenga seguridad de que la ceniza que nosotros le entregamos le corresponde. ¿No es muy común en la región que haya este tipo de prestación? No, en Necochea tenemos, bueno, sobre la circunvalación, a la vista de todo el mundo, la circunvalación de Gequén, de Ruta 88 a Avenida Lobería, a mitad de Recorrido. A la vista de todo el mundo, un lugar higiénico, limpio, con un local, con todas las cosas, como para que no haya ninguna sospecha de que esto es oculto. Esto está habilitado, está en condiciones, y hacemos lo necesario para darle tranquilidad a quien trae su integrante de la familia a mi establecimiento. Gracias a ustedes.